hola amigos y amigas estamos en el parque y ahí está muy entretenida como pueden ver no ella no toma coca ok solo es para que se divierta pero si comenzó sabritas ¿diste que come sope? un rico cevichito ¿y tú? ¿Abi? ¡Dale hola! ok ok ya otro otro si quieren detener a sus hijos denles un bote de coca no es cierto ok Abby ¿por qué no lo dejo ir? allá está el lago y se puede caer a Abby ahí adentro vámonos párate ¿dónde está el bote? ¡el bote! ¡el bote! ¡el bote! ¡el bote! ¡el bote! ¿dónde está el bote? dale la bote baby suele la bote Abby 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 where's the ball Look at this The Ball uh oh you didn't want the ball what is that Oliver Whoever Me what is it Dijo Tijo ahí te lo va a meter adentro del ceviche vamos a caer las doigas A ver, vamos a darle de comer a los patitos Pues no te vas a aventar ahí adentro, eh Siéntate Siéntate Just like that Mira Dales de comer Dale, dale pan para que le tire Dale, dale pan Si Dáselo, dáselo Le mordió Mira que se quiere meter Mira Dale patitos Mira Ponle aquí y ella se lo va a tirar aquí pedacitos Aquí mira Si Tira el pato A ver si no se los come Tira el pato, dale Wow Tira el pato así, mira Hija, no Tira el pato No Salpato Salpato hija, si mira Salpato Ay, es so funny Pato ¿Eso duro? Tíralo ahí mamá, el pato Sí, tíraselo al pato Tíralo así Tíralo, tíralo al pato Tíralo, tíralo al pato Mira, se pone azul el pan Aquí tiene químicos el agua Aquí miramos el lago donde están los patos En la ciudad de Bell Garden Javi, ¿qué haces hija? Ay, tirando los patos Tíralo, tíralo al pato Tíralo, tíralo al pato Tíralo, tíralo al pato Kervin, no, ya no le des más fuerte Ay, ay ¿Qué pasó? Despacitito amor, despacitito ¿Ahora hay de compañía? ¿Ahora hay de compañía? ¿Qué? La asustaste Kervin siria tienen her Edinburgh esto es lo que todo es müEE Labien 네 mamá que te ¡Suscríbete a mi canal! Se pasó delante de tu papá, ¿verdad? Así le gusta a ella, cruel. ¡Don't move! ¡Qué felicidad! No, papi, porque no voy a caer ahí. ¡A la sueltas! ¡Está muy muerto! ¡A la sueltala! ¡No! ¡A la sueltala! ¡A la sueltala! ¡A la sueltala! ¡Ahí voy! ¡Te vas a atorar tú! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó, gordo? ¡Dala bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy yo, mamá! A ella se le considera una niña cansada de tanto jugar. Sí, ya está cansada, hija. ¡Suscríbete! 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 ¡Abi! ¡Abi! ¿Estás cansada, hija? ¡Sí! ¡A poquita, pero le puedo seguir! ¿Estás cansada, mamá? ¡Sí!